Hola, buenas, me llamo Jennifer, tengo 29 años y soy de aquí de Maspalomas, residente en Gran Canaria. El deporte que yo practico se llama patinaje agresivo o extremo y es una disciplina dentro de las distintas modalidades que tiene el patinaje en línea. En el patinaje básicamente está el free skate, que es más por la calle, en saltos, velocidad, está el slalom, que es con conos y es más una danza, va bailando, y entre otras pues lo que es el patinaje agresivo, que conlleva otro tipo de patinaje, no como el que normalmente conocemos, sino es más adaptado a poder hacer trucos. Para lo que es la práctica del patinaje agresivo ya necesitamos otras instalaciones, sin embargo para las otras modalidades cualquier suelo medio decente está bien para la práctica. Como aquí veréis, esto es un parque que se inició y vemos que tiene uno bordillo cualificado para practicar cualquier tipo de modalidad. El patinaje agresivo con respecto a otros deportes urbanos como puede ser el skate o la BMX o incluso la scooter, que ahora viene más popularidad, siempre somos minoría. Los eventos y competencias que se hacen aquí, la verdad es que en este municipio desde que yo llevo patinando aproximadamente 6-7 años todavía, no he visto ninguna competición que se base en el roller. Sin embargo, otros municipios como Vecindario hace una convivencia de tres días donde se integran todos los deportes urbanos y en especial pues podemos los que nos dedicamos al patinaje agresivo pues competir. Y si queremos, no sé, ver bastante gente practicando el deporte y ver competiciones y aspirar a más, tenemos que salir fuera de esta isla porque aquí no nos ayuda, no nos lo pone fácil. Con el buen tiempo que hace aquí todo el año pues deberían promocionar más a la juventud y a la gente que viene de fuera para que hayan más pistas donde practicar esta modalidad. Patinaje, a mí me gustaría ver cómo va progresando en la isla, que la gente no quiera irse fuera, que la gente quiera sentirse aquí en casa y poder estar a gusto. Hola, me llamo Jennifer Hernández, IMOVE.